11 y media de la mañana... ¡Lani! ¡Qué ordinaria! 11 y media de la mañana desde la prestigiosa mamá cocina del restaurante... Estabas mirando el reloj Estabas mirando el reloj Y vosotros ¿Por qué no estáis cambiados? Hoy no se trabaja ¿Estas son horas de llegar? Siempre llegan tardes estos dos ¿De dónde vienen? ¿De tomar el café? ¿La tostada? ¿El finitón de naranja? ¿Y con él? ¡ cutANE ! ¡Pues ten cuidado! ¡Que alguno han dicho no! ¡Uh para la patata para arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! Bueno que es domingo de resurrección ¡¡Que felices pasquas! ¡Domingo de resurrección! ¡Que felices pasquas! ¡Ha resucitado! ¡Todavía no! Como de Nogonio, de esa noche de nuestra vigía pascual, ha resucitado el Señor, ha bajado de la cruz, ha bajado, ha resucitado, al tercer día. Oye, deja hablar a los demás. Ha resucitado, sí, sí. ¡Petalle! A veces no puedo ir, no debemos estar aquí, que tanto como... ¿Por qué eres todavía? Estás a salvajada. Oh, di algo tú, venga, háblame. Amigo, te voy a desnudar, no sé. ¡No! ¿Por qué? Bueno, nos vamos a trabajar. ¡Mírala! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué te ha dicho? ¡Ay! ¡Mira! Te va a ganear. ¡Hijo de la gran puta! A mi niño le vas a decir tú que estás liada con las chinas. ¡El puto maricón! ¡La puta china esta, por lo que voy a... ¡Con su niño! ¡Con su niño! ¡Mira! ¡Para ti! ¡Hala! ¡Atra la mar!